Como todos sabréis ha anunciado ya el juego del mundial que saldrá el día 29 de mayo me parece para el FIFA en un DLC gratuito Algo parecido a lo que ya pasó hace 4 años pero yo creo que bastante mejorado, habrá bastantes cosas De hecho han anunciado nuevos iconos exclusivos de ese DLC que serán los jugadores más emblemáticos o más reconocidos de la historia del torneo Así que ya sabéis que a mí estas cosas me encantan y me he puesto a lucubrar qué iconos nuevos o qué jugadores podrían salir en este DLC Hoy os traigo 8 ejemplos, dos porteros, dos defensas, dos centrocampistas y dos delanteros que han sido iconos o leyendas de los mundiales Muy reconocidos, han hecho grandes cosas y yo os lo he traído como ejemplos o como posibles iconos que pueden salir Si os molan este tipo de vídeos ya sabéis que los tenéis que reventar a likes, hay muchos jugadores emblemáticos Me los podéis poner en comentarios para traerlos en sucesivos vídeos porque me gustaría que este vídeo no fuese un vídeo único Sino que hubiera una especie de serie en el canal en el que os fuera aquí trayendo iconos que podrían salir antes de que salgan este DLC O antes de que se confirmen, molaría hacer una especie de predicción como he hecho muchas veces Podría convertirse en una especie de serie parecida a los jugadores que merecen ser iconos Que ya tendré que traer, que muchos no estáis pidiendo, pero en referencia a este DLC del mundial Pero eso como os digo depende de vosotros Por cierto, YouTube ha quitado como 300 o 400 suscriptores a un montón de personas Mucha gente me ha dicho que no tiene activada la suscripción y la campanita Así que revísalo y si no estás suscrito, pues suscríbete Voy a empezar con Fayan Bartez, que como sabréis este es un poco antiguo, por así decirlo Yo sí que le vi jugar, yo sí que le conocí, ¿vale? Fue campeón del mundo con Francia en el 98 De hecho eso le llevó a firmar por el Manchester United Hizo unas muy buenas temporadas en el United Aunque empezó muy bien, luego como que bajó un poco el nivel y he disputado en el puesto Pero luego volvió a coger confianza Luego de ahí volvió a salir a su país hacia Francia Para jugar en el Marsella Luego jugó en el Nantes también Pero es un portero que tiene mucha historia Y es un portero que era muy reconocido, ¿vale? Ha sido el portero titular de la selección francesa durante muchos años, ¿vale? Estuviendo aquí en el 98, fue campeón En el 2002 cayeron en la primera fase, ¿vale? Una debacle increíble Y luego en el 2006, como sabéis, quedaron subcamqueones en el mundial aquel de Alemania Ese último de Zidane y demás Pero como os digo, es un portero que fue muy reconocido en los mundiales Hizo grandes actuaciones Lo llegó a ganar, como os he comentado Y creo que podría salir perfectamente Otro portero muy importante Que yo no tuve la suerte de verle O no le recuerdo la verdad Es Claudio Tafarel Que es el portero brasileño que más partidos de mundiales ha disputado, ¿vale? Con 101, que se dice pronto Jugó tres mundiales Donde recibió cinco goles Y en dos de ellos En uno de ellos fue campeón Y en el otro fue subcampeón O sea que en dos de ellos llegó a la última ronda, ¿vale? A la final Y a pesar de ello, solo recibió cinco goles por campeonato Si hacemos la media Esto me parece una locura De hecho, en la final en la que ganó Creo que le paró un penalti a Italia En la final A Holanda En una ronda también En una de las últimas rondas Paró dos penaltis en un partido O sea que es un portero muy, muy importante Supuestamente es de los mejores porteros de la historia de Brasil Es medallista olímpico también Es un porterazo, ¿vale? Yo no tuve la suerte de verle jugar Pero por números es un porterazo Y creo que podría salir A pesar de no ser tan conocido El siguiente Todos lo conocéis, ¿vale? Es Fallo Cannavaro Ya estuvo como leyenda en el FIFA Y creo que es una oportunidad para volverle a sacar Fallo Cannavaro, como sabéis Ganó el mundial de 2006 Contra Francia Fue aquella final Y ya no es eso Es que yo creo que ese mundial Le llegó a... O le llevó, mejor dicho A ganar el Balón de Oro de aquel año Que lo ganó Que como sabéis Era una locura La verdad Que ganara el Balón de Oro Alguien que no fuese de centrocampista O delantero ¿Vale? Era muy difícil que un defensa Gane un Balón de Oro De hecho creo que Fue el último Ha sido el último jugador así Más defensivo que lo ha ganado Así que como os digo Creo que Cannavaro Debería entrar de sobra El siguiente es Cafú ¿Vale? Campeón en el 94 Y en el 2002 Y poco tengo que decir de él La verdad Yo creo que está considerado El mejor lateral derecho de la historia O uno de los mejores Sin duda Porque tiene una participación Increíble Tanto en mundiales Dos campeonatos Un subcampeonato Y unos cuartos Que bueno Los cuartos no están nada mal Copa América Dos veces campeón Otra subcampeón Y otros cuartos Campeón de la Copa Confederaciones Del 97 Pasos por clubes Importantísimos Trofeos Como la Champions Con el Milán Como la Supercopa de Europa O sea Es uno de los mejores jugadores Que ha habido nunca en la historia Y me gustaría ver Un icono de Cafú Porque encima Ya os digo Ganó dos mundiales Debería Debería estar Vamos a pasar ahora Que para mí posiblemente Sea el mejor jugador de campo De la historia de España Como es Xavi Hernández A mí me encantaba Ver a jugar a Xavi Hernández Una de las claves De los éxitos De la selección española De los últimos años Esas dos Eurocopas Y aquel mundial Creo que es el máximo artífice Uno de los máximos artífices Del éxito Como os digo De la selección española Vale Que solo tiene Solo Entre comillas Solo tiene un mundial Vale España solo ha ganado El mundial El de 2010 Pero es una locura Vale Lo que jugaba Xavi Y lo que hacía jugar A los demás Y como movía el equipo Una de las caras Más reconocibles de España Y de ese Barça Que ganó todo También es una excusa perfecta Para hacer un icono A pesar de que aún Esté en activo Vale Allí ya en Qatar Que es fútbol Pues eso Para retirarse Prácticamente Creo que debería salir Yo creo que deberían sacarlo La verdad Molaría mucho Vamos a pasar a otro campeón Del mundo Como es Tinein Zidane Vale Copa mundial de fútbol Del 98 Sede en Francia Fue campeón Francia La verdad Luego también ganaron La siguiente Eurocopa En el año 2000 Y que os voy a contar De Zidane Vale Luego subcampeón En Alemania Como os he dicho En el mundial 2006 El que ganó Italia Como os he dicho Con Carnavaro Es que poco más Voy a tener que decirle Zidane Uno de los mejores jugadores También de la historia Del fútbol Uno de los mejores Centrocampistas Yo creo que Entraría dentro De cualquier once ideal Que se haga De mejores jugadores De la historia del fútbol Creo que no os tengo que decir Mucho más de Zizou Un icono Allá por donde ha estado Tanto en la Juve Como en el Real Madrid Como con la selección francesa Creo que es una excusa También perfecta Para sacar Un Zidane icono Que yo Lo usaría De una Vamos a pasar a otro Brasileño Mítico Pero mitiquísimo Como es Rivaldo Vale En su primera participación En el 98 Quedó subcampeón Vale Perdieron la final Contra Francia Como os acabo de decir Con Zidane Y ya en el 2002 Aquí el mundial de 2002 En el que esa Brasil Maravilló con Ronaldo Con Ronaldinho Con Rivaldo Con Cafú Con Roberto Carlos Con toda esa gente Fueron brutales Fue brutal Selección Una de las mejores Que he visto en mi vida Por juego Y por resultados Y como os digo Rivaldo Era también una de las caras visiles Vale Da auténtico miedo Y Rivaldo Era una de las razones Un jugador que se ha hinchado A meter goles Con la selección brasileña Un total de 37 goles Y 18 asistencias En casi 80 partidos Sale una media De casi medio gol Por partido O sea Cada dos partidos Prácticamente Hacía un gol Con Rivaldo Con su selección Era una auténtica locura De jugador Y lo mismo Es que todos estos jugadores Me van a parecer Una excusa perfecta Para verlos por fin en FIFA Con un icono Vale Con una leyenda Con una carta Muy muy tocha Y para terminar Quiero poner a Batistuta Sé que la selección argentina De esos años Lo máximo que llegó Fue a octavos Vale En las participaciones Que él tuvo Vale En el 94 Llegaron a octavos En el 98 Llegaron a cuartos Y en el 2002 Cayeron en primera fase Vale que el combinar argentino Por aquella época No era lo mejor O no conseguía buenos resultados Pero es que Batistuta Vale En 12 partidos Que jugó en los mundiales Metió 10 goles Esto me parece impresionante Y creo que es uno De los jugadores Más emblemáticos De aquella Argentina De que no supieron rodearlo O no supieron hacerlo jugar De aquella manera Para poder hacer algo más Vale Un jugador que en 12 partidos Te marca Te marca 10 goles Joder Creo que se podría merecer estar Además es un icono argentino Vale Es una auténtica leyenda Este Gabriel Batistuta Así que De hecho a mi me encantaba Cuando era pequeño Es que lo remataba todo El cabrón Así que también me parecería Un buen jugador A incluir en este En este nuevo DLC Para ser una leyenda Del mundial Así que nada Hasta aquí estos iconos Que podrían entrar Perfectamente En este nuevo DLC Del mundial Ponedme en comentarios Como os he dicho Quienes pensáis vosotros Que podrían entrar Suscríbete si no estás Déjate un buen like Y nos vemos Chao Chau 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 Chau